muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a un vídeo de Chantae mitad genio mitad héroe así que vamos a seguir donde lo dejamos que en principio nos quedamos aquí vamos a a intentar tocar el silbato a ver si descubrimos cómo es vale que no podemos bueno vamos a ir en principio al criadero de sky a ver si nos explica algo este es un mapa para mi empire vas a ir allí eso parece bien ten cuidado las sirenas de su alrededor puede ser muy peligrosa especialmente la variedad de agua salada no me va a conseguir que me venga abajo después de todo soy un genio guay páralo me gustaría presentarte a alguien hola quién eres no lo sabes qué triste yo soy tu reemplazo por supuesto que héroe medio genio para contratar genial pero me voy a llamar holi gracias tu madre era una genio así es y mi padre era un mago del escenario así que soy mucho más mágico que ningún otro medio genio y los bebés no trabajan esa es verdad ella me robó la nariz y se separó su propio pulgar mientras yo la observaba como nuestro nuevo genio guardián me gustaría ponerla al día yo no pasa nada mayor estoy seguro de que estaré bien sin ella hasta luego venga nos vemos no me puedo no me puedo creer que de verdad lo hizo ahora espera en el reemplazo por ese presumido enano ahora ahora no tienes que conseguir todos competitivos además estás en una misión recuerdas supongo que estás bien entonces vamos a mermite foros está listo sí por favor de acuerdo suba a bordo venga bueno vamos parece que el pito en principio no lo vale de mucho pero bueno ahí estamos vale vamos a ver vamos a mermite foros claro si guardamos como siempre aunque no hemos hecho nada pero venga guardamos parece que este es el lugar por última vez boro puedo controlar esto por mí mismo eso no es lo que dijo tu tío él insistió en que te echar una mano hasta que pudiese crear una máquina para reemplazarte vale bien vayamos al grano de acuerdo con la chica de scuddle town los lugareños han desaparecido de estas partes por docenas en un minuto están aquí y el siguiente puf desaparecen sin rastro desaparecer desaparecer como bueno en vista de la circunstancia creo que es bastante obvio quién es el culpable de todo esto la respuesta es pescadito he leído que esas sirenas son hermosas pero a menudo vanidosas y todos los objetivos han sido dulces inocentes adorables doncellas debe ser cosa de celos ups eso significa que podría ser el siguiente ja no creo las doncellas son ya sabes solo chicas ahí estamos de acuerdo ¿qué? dejándome fuera otra vez estropee un envío y de repente soy inútil pero ¿eh? desde que éramos niños tú siempre has sido el héroe y yo siempre el estúpido bien pues estoy harto de vomitar en tu sombra voy a probar de una vez por todas que soy tan héroe como tú vaya por dios ahora encima tengo el muerto bolo vuelve tengo el muerto de buscarlo eso no es ni siquiera una palabra familiar vaya tarado no durará ni cinco minutos venga vamos a ver tenemos dos dolores de cabeza la ciudad y el bolo ready come on vale al principio podemos nadar normal sumergirnos podemos no uff vale empiezan pegando fuerte que lo que ocurre es que le he pegado dos veces y habrá que pegarle siete venga vaya hombre siempre me pega siempre me pega siempre me pega uno siempre pega uno hay que pegarle dos y saltar vale ahí abajo hay algo vamos a tirarnos no podemos esa pared habrá que romperla vale cuando tengamos todos los poderes hay que hacer una segunda vuelta vale vamos a bailar el poder mono vale a ver si baja no sé si tenemos que subir por aquí arriba o por allí vamos a intentarlo primero por la derecha que hay algo y aparte ahí también hay como un teletransporte efectivamente vale hace falta parece que bueno vale pero no ahora mismo parece imposible habrá que romper algo hace falta otro poder seguro vale vamos con cuidado no sé si mirar primero abajo a ver si hubiera algo ahí arriba parece que hay algo también vale vamos a mirar vale voy a tener que utilizar seguro poder mono vamos a mirar por aquí arriba todos los lugares vale vale por ahora parece que bien con mucho cuidado cogiendo todo vale si no cogemos el mono muchas veces es imposible subir es imposible vale vale ahí hay sirenas vale tengo poca vida vamos a guardar vale vale perfecto pues encima nos ahorramos el tener que que liarnos ahí joder es duro nos ha quitado lo más grande de vida vale perfecto vamos a ver ahora nos enganchamos y saltamos vale vale todavía no sé para qué sirve eso pero vamos a intentar engancharnos en una rápido y saltamos rápido vale vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar colgados por aquí vale por ahora muy bien vale vamos a tener cuidado con ese polera vamos a pasar un poco de él porque pega buenos golpes vale aquí ocurre igual vamos a ver arriba a ver hasta dónde nos lleva no ahí hay que meterse de alguna manera vamos a cambiar de mono a ver si me puedo meter ahí en medio vale venga de nuevo cambiamos de mono y seguimos subiendo no que te caes venga muy bien ahí todo tenemos mono y aquí es complicada cosa ahora vamos a ver no 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 bueno pues vamos a intentar no 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 ahí hay uno vale vamos de nuevo al mono vamos al mono vamos a probar a ver si vale a ver si dejándonos caer a ver si no me caigo no vale con mucho cuidado porque ahí nos tira otra vez vale perfecto tenemos 200 ya 200 gemitas de esas que nos pueden servir para hay un mono ya no te caigas ahora amigo no te caigas ahora vale vale vamos a vamos a seguir avanzando en principio señor se engancha gracias ahora sí no sé si llego no llego claro que no pues esa era mi impresión desde el primer momento que no llegaba vamos a ver si hay otra manera de llegar lo mismo siendo mono voy a voy a regarme vale tiene filete de caimán no sé para qué sirve pero ahora sí puede que llegue vale hemos llegado de otra manera pero bueno hemos llegado que también vale venga vale ahí puede que haya no 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 vale ahí había que saltar solo con el mono más corazones bajamos vale qué pasa un cliente llamaste me parece me especializo en enseñar solo los movimientos de baile más mágicos todos los artículos todos los artículos aquí muy útil no hay prenda de vestir ah bueno mira es una tienda portátil joder qué bien corta y realiza un doble salto como uno de los tigas a ver voy a coger vale no podemos necesitamos vale no 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 te vayas vale necesitamos alguna recarga de salud a cambio de magia vale no podemos todavía bueno vamos a comprar la danza de diada conviértelo en diada para desechar fruta vale porque ahora mismo no merece la pena gastar otra cosa vamos a comprar por casualidad una mega poción y nos vamos a ir gracias hasta luego vale pues vamos es la típica misión de ir balándose para abajo y bueno ir saltando cosas y demás una misión de los arcades plataforma bastante bastante habitual vale una naranja hay otra naranja hay otra naranja no sé para qué se viene ahora mismo había otra y nos la hemos dejado es que no se ve no se ve hay que ir por el medio porque también vienen por detrás vale ya me ha dado la primera ¿por qué? ¿por qué? oh si se ha estado ahí ha cogido tío qué mal venga pendiente vale por ahora bien pendiente arriba atrás adelante vale fácil venga vamos a guardar en cualquier momento podemos morir porque tenemos ahora mismo dos corazones no sé si más adelante pues tendremos más vale está ligada eh bolo deja de perder el tiempo ahí esas eran las doncellas perdidas pero ahora se han convertido en sirenas falsificadas no ves lo que está pasando aquí alguien ha estado convirtiendo a simple chica guapa del viejo pantano en sirenas de mentira falsos voy a enfermar es totalmente detestable así que las sirenas falsas son empaquetadas en latas bajan por este canal y terminan aquí pero ¿por qué? ¿quién está detrás de todo esto? deja bolo ahí y va a su rollo Tecno Baron perdí la cuenta otra vez ¿quién interrumpe mi concentración? yo vi tu fábrica de falsificación de sirenas y las sirenas falsas y ahora te voy a echar al río igual que tus latas gigantes al que también te estoy pateando ¿cómo has pasado mis Tecnogruns? no importa nunca saldrás vivos de este lugar diviértete durmiendo con los peces ¡buah! ¡uuh! ¿hola? ¿qué hago? ¿qué ven mis ojos? no es de extrañar que las sirenas estén atacadas atacando claro él ha capturado a la reina tengo que liberarla vale gigamermite cautivo cautivador vale como lo como lo vale 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 ahora ya sé como lo tengo que hacer no vale 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 hay que estar muy pendiente vale nos vamos al otro lado tengo poca vida no sé si puedo a ver voy a ¿de qué hago? no no me quiero quitar de en medio ¿hola? vale tengo naranjas pero ¿de qué sirve? un momento tengo naranjas naranjas repleta de vitamina restaura un poco de salud vale vale muy bien he restaurado toda la salud ¿qué hago con eso tío? vale nos vamos al otro lado quiero liberarla me quedan dos cositas más y estarán liberadas rápido porque podemos sin perfecto vale parece que hemos liberado a la reina uff ahora estás a salvo parece loca no me diga que no ha terminado aquí vale no ha terminado aquí efectivamente ¿qué hago? pues ahora mismo no sé qué tengo que hacer a ver si ubico qué debo hacer vale perfecto hay que esquivar los ataques hay que esquivar los ataques fundamentales y luego darle en en lo que tiene en la cabeza vale vale en principio lo hemos golpeado dos veces a ver si no 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 vale vamos a no no quiero no quiero vale vamos a utilizar las naranjas en principio hemos dado ya tres veces porque ahora mismo no veo que me pueda dar el tiempo de darle dos veces seguimos venga corriendo vale no imposible imposible darle dos veces que no da tiempo físico venga no eh ¿por qué no le hemos dado? estamos dando poco nos está costando mucho trabajo nos está costando muchísimo trabajo golpearla vale nos salimos no es muy difícil vale 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 es que hay que coger un poco vale ahora sí hay que coger un poco la dinámica hay que en fin hay que moverse bastante rápido pero ya os digo creo que darle dos golpes en un mismo ataque es casi imposible o por lo menos ahora creo que hay una poción de ataque rápido que habrá que mirarla tecnovarán enfermo demonio enfermo estaba vendiendo sirenas falsas como la comida enlatada para monstruos todos nosotros tenemos que comer las ventas fueron altas y las provisiones bajas ¿qué más se supone que tengo que hacer? ¿dejar dinero en la mesa? se me acabaron las sirenas auténticas después de que se llenaran mis pedidos solo necesitaban unos pocos de envío productos de clase B para ayudar a cubrir el hueco eso es todo es simplemente un buen negocio te daré el negocio toma así que las sirenas no estaban detrás de esto después de todo supongo que os debo una disculpa chicas fue mi error sacar conclusiones espero que acepten mis disculpas disculpas aceptadas estaba hablando con ellas no contigo de todos modos espero que podamos ser amigos de ahora en adelante ahora dejamos a esta chica volver a casa y nos vamos nosotros también World Clear Hija de los genios bienvenida al reino de los genios toma esta transformación y ve hacia la luz tienes danza de cangrejo usa este poder para desplazarte bajo el agua presiona X vale y bailamos oh que bien tío muy bien pues ya tenemos tres bailes dos dos de digamos de ataque o de de función y uno de pues para podernos sanar me alegro de oír que pudiste hacer las cosas bien si todas las doncellas fueron devueltas a casa sanas y salvas y hasta la última sirena también no nos olvidemos de ellas pues como ha progresado tu dinamo tío bien lo fundamental está todo pero según mi plano aún me faltan cuatro componentes empezando por el alambre de cobre puedo acomodar mi propio alambre pero para hacer eso necesitaría una pieza de mineral de cobre no pasa nada yo iré y encontraré algunos para para tú tío es decir vamos para ti hola esa chica ahora ¿dónde voy a encontrar mineral de cobre? ¿ha habido suerte encontrar ese mineral? hombre pues no no he empezado todavía cuando me siento perdido o confuso voy a ver a la señora de los baños al público vale pues vamos para allá entonces ay ¿qué pasa aquí? nuestra pequeña chef hace los postres más deliciosos pero ahora su restaurante se encuentra bajo el ataque piraña por favor ayúdala de inmediato vale ¿me das algo más? reconocido al chef vale son conversaciones en principio banales quería aprender magia para poder hacer una bola de fuego enorme pero papá dijo que no vale está aquí ¿qué le pasa? acabo de visitar el spa que era todo ese lío un lugar en el que se puede permitir a un cuerpo relajarse de nuevo no es para mí no señor la fuerza se gana a través de una dieta estricta y ejercicio riguroso necesito proteínas solo el huevo de un monstruo sacería mi chef vale vamos aquí primero vamos a ver qué nos dice esta señora ¿te gustaría que te diera un consejo? sí, por favor el chéter a calle principal necesita tu ayuda vuela de nuevo a la ciudad quemada y busca por encima de las llamas ¿quieres otro indicio? pregúnta una vez más bueno vamos a preguntar de nuevo he oído que un visitante en la tienda de artículos tiene un pájaro enfermo cúralo podría avanzar tu búsqueda ¿quieres otro indicio? bueno, venga por nada vamos a preguntar 14 veces hay una niña pequeña en el criadero asegúrate de que hablas con ella ¿quieres otro indicio? vale el chéter a la calle vale, ya está vale, pues nos han dado tres pistitas que pueden estar bien tienda de artículos primero con este chaval vende este sitio de medicina para pájaros mi mascota tiene molestia estomacal si tuviera alguno de alpiste que darle bienvenido a mi tienda vale tengo muchas cositas 63 vamos a poner también combo con la nube para que caigan rayos bola, pica protege tu cuerpo vale y mega poción no quiero bola de fuego vale hemos comprado muchas cositas vale vamos a visitar a la tienda de sky y lo dejamos aquí dios pensé que era una tienda de caramelos pero todos esos huevos tienen pájaros en el interior cambiaría un año de sueldo por un simple trocito de caramelos salado vale no tenemos nada de eso vale en principio no, no voy a despegar bueno vamos a guardarlo vamos a salir vamos a guardar como siempre y bueno chavales vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo que no tardará mucho en subirse y así seguimos con la historia de Chantai así que nada hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver